El IREN Norte ya cuenta con un búnker para el servicio de radiografía e imaginología. La obra fue financiada y entregada por el Fondo Social Alto Chicama para que las personas con cáncer con bajos recursos económicos del norte del país ya no viajen hasta Lima para estos tratamientos complejos. Hoy día hemos venido a recibir la donación que le ha hecho el Fondo Social al IREN Norte, al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas. El Fondo Social está conformado por los alcaldes de las provincias. La obra ha demandado una inversión de 3 millones y medio de soles. En las próximas semanas se iniciará el proceso de equipamiento en los tres ambientes destinados para las áreas de resección, diagnóstico y tratamiento. Esta infraestructura, el costo de esta infraestructura ha llegado a 3 millones y medio, como lo ha dicho nuestro presidente. Tiene un área techada de aproximadamente 1.506 metros cuadrados y como ustedes ven, básicamente está dividido en tres módulos. Sin embargo, la algarabía de las autoridades fue opacada por algunas fallas técnicas en los techos y paredes del local. Fiel a su estilo, el presidente regional, José Murgia, trata de explicar minimizando el hecho. Y hemos visto, por ejemplo, que hay una parte donde hay techos que están embolsados por la humedad. ¿Esto se va a corregir? ¿Cuál es, digamos, el...? No se olvide que toda instalación del Estado, toda instalación del Estado tiene una partida de mantenimiento. Por más donada que sea, una obra debe reunir los criterios técnicos y de seguridad de acuerdo a ley.